Pues muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Estamos otra vez aquí en Limbo Eeeeh No se porque estoy riendo Estamos aquí en Limbo, justo donde dejamos Bueno, un poquito atrás porque Pues aquí te pone el punto de guardado Entonces quedamos que aquí Era ahí para acá, no? A ver, opa Ahí saltamos Ahí saltamos, pequeño niño Ahí estamos, muy bien, ahora hay que jalarla para allá Muy bien Venga, 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 venga A ver, a ver loco, para acá Muy bien Venga, vamos Ahora aquí estamos, no? Bueno, vamos por allá Ok, estamos como Entrando en Ah, gusanos, váñense de aquí Iu, iu, iu Unos gusanos Un zombie Oh, reyes Ah, a lo mejor Ah, ok, ok, ok A lo mejor puedo llegar a él Saltando, a ver Ah Ah, el gusano Eso, uff Casi me ahogo, vato Venga, vamos Ahora me van a coser esos gusanos Muy bien Ahora aquí, ¿qué? Puedo soltar acá Madres Tengo que aventar algo ahí No sé, una piedra O algo, a ver A ver Ahí está eso Una piedra, no puedo agarrar nada Ahí se puede agarrar a este niño Yo creo sí No Ah, no, sí Sí, sí lo puedo agarrar Yo pensaba que no Vamos a empujarlo Lastimosamente Tiene que fallecer Lo tenemos que matar Para que nosotros podamos pasar Venga, vamos Ahí está Dios Muere, gusano, muere Muy bien ¿Estas cosas se comen a los gusanos? ¿Por qué? No tengo idea Hay un niñito con un gusano en la cabezota Ok ¿Aquí qué hay que hacer? ¡Uy! Maldición, loco ¿Aquí? Ahí está Ahora, acá ¡Uf! Ahora aquí supongo que también, ¿no? ¡No! Rayos Supongo que es Uno En el botón Saltamos Y el otro No es en el botón A ver Excelente Venga, venga, venga ¡Eh! No, 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 no ¿Qué hacen, men? Ah, se cayó aquí el botón Ayuda Ok, ok, aquí ¿Qué era el botón? ¡El botón! ¡Mierda! Era el botón Se me olvidó Loquete Aquí es el botón Ok Y aquí es En el piso normal Ok Ahora, estos tipos nos quieren matar Porque no tengo video Muy bien Ese salta ahí Aquí es en donde sea Menos en el botón Y aquí es en el botón, vean En el botón Ahí estamos Excelente Muy bien ¡Opa! ¡Ah! Muy bien No puedo agarrar nada de ahí Muy bien ¿No acuerda? Ok, esto queda Se levanta una cosa allá al fondo Unos ¿Qué hago? ¡Uy! Cuchecito Ah Aquí hay otra cuerda Ah, ok Hay que levantarlas A tiempo Pero Las dos se bajan Entonces hay que hacerlo rápido A ver, vamos a ver O puedo poner esto ahí Para que lo agarre O algo así No sé No, de aquí ya no pasamos Muy bien Ok, ok Creo que sé Que hay que hacer Muy bien Ahora, aquí vamos ¿Para qué? No Loco A ver si agarro la cuerda Ah, ya no agarro Vamos 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 otra vez Creo que hay que subirse a ese carrito Y agarrar la cuerda Para que nos dé tiempo De agarrar la otra cuerda A ver si estoy correcto ¡Uf! ¡Uf! Vamos a dejar que se dé Ahora vamos a tratar de balancearnos Para llegar allá Porque A ver si sí nos da más tiempo ¡Uf! Ok Ahí están más o menos ¡Carré, carré, 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 carré ¡Uf! Muy bien Ok, aquí no hay nada Estamos cubando un bosque ¿Qué rayos es eso? Bueno, no sé Ok ¡Oh, no! ¿Qué es eso? No me puedo mover hacia otro lado, loco ¿Qué es esto? La luz Ah, la luz le molesta Y entonces vas para el otro lado Pero no puedes ir hacia el otro lado O sea, solo vas hacia en dirección En la que te dice el gusano Pues Ok Hay que dárselo a eso, espero A ver Ok Sí, la luz le molesta Es la luz la que le está molestando Entonces aquí Ponemos esto acá Soltamos Y ahí agarran eso Muy bien Ok, la luz les molesta a los gusanos Ok ¿Qué es esto? Tengo idea ¿Puedo ir por abajo? No Ahí está esa cosa rara otra vez Ven a mí ¿Quieres saber si las podemos bajar? Ah, sí Ok No sé, estoy jugando Bueno, vamos a... No sé ¿Qué es ese? Ah, ok Ah, ok Ahora con la rueda Lo paramos Y se deja ir Bueno, con esto Es como el freno Ah, no Es otro engrane Ah, ok 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 ¿Qué es eso? Ah, ok ¿Qué es eso? Eso se va llenando Ok Supongo que hay que llegar al... Al otro lado, ¿no? A ver Uno, dos, tres Opa No, no, no Hay que mover ese tronco entonces Sí, hay que moverlo Porque Pero ¿Cómo? Porque si nos bajamos Yo creo que nos quedamos ahí, ¿no? Ahora veamos A ver Ah, no Olvídalo Ahora apareció de este lado Qué raro Antes apareció Era acá Pero No sé Ok Ahora Le podemos dar Vamos a columpiarnos un poquito Ahora se vamos por allá Corre, corre, corre Ahí estamos Excelente Muy bien Vamos A ¿A dónde vamos? No sé Aquí no hay nada Aguas con el piso Que hay trampas Ya sí Recordadlo Muy bien ¿Aquí qué? Como petróleo No, no se resbaló No se resbaló Qué menso Es como petróleo Bueno, así No sé Vamos 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 Ok Me espanté Ok, aquí está eso Y aquí Esto es bueno Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uh oh Cierrate Oh my oh, no Ayuda, ayuda Me ahogué Creo que tengo que llevar la caja ahí Aquí Cerraré esto y cerraré la tapa de allá Corre, 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 corre Hasta acá A ver si la puedo empujar Para que se vaya para allá Ahí está excelente Muy bien Listo Ahora, aquí se hace Permítanme Muy bien Vamos a jalar esto Ok, aquí Y Vamos a Cerrar Tuve una llamada Entonces tuve que cortar esa parte No sé si la vieron Y me ahogué No sé si la van a ver Porque obviamente Puede editar el video Y a lo mejor Y no lo ven Ahí está Muy bien Ahora Ahora donde me quedé fue En esta caja Que la puse un poco mal Por la desesperación Y no llegué ¿No? Entonces El agua sube hasta acá No se inunda Ahí está Excelente Ahora de aquí va para acá No quiero saber que hay allá abajo No, gracias Ahora aquí ¿Qué se hace, amigos? Aquí ¿Qué se hace, people? Ah Vamos a hacer Vamos a abrir Oh, rayos Oh, rayos Creo que esto se tenía que poner para allá Creo que me ahogué Me ahogué, people Me ahogué Sí, me ahogué Entonces hay que jalar eso Para Que el globo salte Para que el globo salte Y le cerramos ¿Vale? Espero que no esté muy fuerte el juego Si no, este Me avisan Para bajarle tantito al volumen Aunque No se puede Configuración y así Pero Le puedo bajar a la grabación En el video del juego Nada más Entonces avísenme ahí en los comentarios Y escuchan muy fuerte el juego del agua No Me quedé dormido Oh, my God No, la regué Nos vamos a morir, people Adiós Adiós Buenas noches No Pobrecito Mírenlo Dios Casi no el arma Muy bien De aquí Ahí va a flotar Ahí Ahí está Ahora Esto, ¿qué le hacemos esto? Ah, creo que hay que moverlo para allá Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar La escalera La escalera La escalera Uf Ok Y ahora supongo que eso Va a levantar eso, ¿no? Digo, supongo Lo más normal Ah, excelente Muy bien Listo Excelentísimo Una luz ahí Toda rando Muy bien Estamos como en una industria, ¿no? Ah, ¿qué pasa si hago esto? Aquí sale el agua Ah, eso flota Para que paseamos, ¿no? Ok ¿Qué quisiera decir? No lo sé Vamos a ver Venga Ahí está Uy, me caigo Muy bien, eso lo bajamos Y sube el nivel de mar, supongo Ok Ah, pensaba que no llegaba Y sí, sí llegué Vamos a aplastar estos gusanos que no me gustan Toma Tú también Ah, flash Ok, aquí hay luz Y un gusano Ok, seguramente se va a pegar en mí Pero hay que jalar esto para allá ¿Para qué? No tengo idea Espero, ah, supongo que con eso no me atrapa ¿No? ¡Oh, no! ¡No! Ok Ah, la luz, la luz, la luz Ok, ok, ok Sí, es cierto, la luz Lo único que podemos hacer cuando tenemos gusano es ir más lento o más rápido Uy, ¿qué hacemos? Vamos abajo Ok, en esa parte no se puede hacer nada porque están los picos aquí abajo Ok Ok ¡Oh, no! Y Ah, no me fijé Ok, ahora para ir para... Acá Ok Pero No puedo saltar para allá Ah, ok Tengo que cambiar la dirección del gusano a... Hacia allá Allá, allá, allá Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos ¡Muere! ¡Quémate por la luz! Muy bien, ahora vamos para el otro lado Espero no ahogarme Ah Ah Uff Ok ¿Ahora? Ah, viene ese tronco, no sé qué rayos sea Yo creo, va a flotar y vale Ok Vamos a darle aquí ¡Ah, no! Ah, sí es cierto Que deja... Que no deja de caminar Sí es cierto, sí es cierto Ok Bueno, aquí se rompe eso, ¿no? Bueno, el gusano Sí, se me olvidaba que no... Que el gusano no... O sea, que él caminaba y... Y pues no importaba si en dónde estabas De todo lo que ibas a caminar O sea, fue completamente la onda El pedurrí Ahora que vamos a la luz Antes de que nos ahoguemos Nos gane el agua Muy bien Para acá Para acá Saltamos al otro lado Ahí está Muy bien Ahora aquí esperamos Porque aquí en la escalera no le pasa nada Ahí están las cosas que se comen el... El gusano Ahora esperemos lo de abajo Suena padre, ¿no? Con el agua Como cuando... ¡No, my God! No puede ser ¿Por qué se ahogó, loco? Por andar haciendo al tonto Miren Eso pasa por andar haciendo al tonto No pasa nada Vamos a... Muy bien Muy bien Bueno, aquí está en este Para acá Odio que los gusanos se me suban a la cabeza Los odio Me da cosa, no sé Y más si te controlan O sea ¿Cómo rayos hacen eso para controlarte, loco? Ok, voy a subir el nivel del mar O puedo del agua Muy bien Ahí está Ahora no hay que ir para allá Porque... Me voy a enterrar esos picos en la cabezota Y en todo el cuerpo Vamos a esperar a que suba más el agua Ok Y saltamos ¡Uf! Ahí estamos A ver, ¿qué quiere? Toma El que sea, pero quíteme eso de aquí De mi cabeza Ok Bueno, vamos por acá ¿Aquí qué? Nada, supongo No, nada Ok Aquí como tablita ¡Uf! ¡Uy! Pensé que no llegaba Muy bien ¡Aaah! Hay que bajar ¡Uf! Pensé que no llego Disparar acá arriba ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy! No se rompió Ok Vamos a bajar por el tubito ¡Uf! Me espanté Yo supongo que aquí hay para allá ¡Aah! Ah, ni loco llego así a huevos Verga, sí Ok ¿Se podrá pasar por las letras? No creo, ¿sí? Porque si no, ¿cómo? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Aunque supongo que la luz nos va a electrocutar, ¿no? Vamos a ver Sí, la luz nos electrocutó Ok, 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 ok Hay que esperar a que este enciende y apague Muy bien Y no, no llegué Trae ellos Ok Tres, corre ¡Oh, Dios mío! Maldición, loco Otra vez, otra vez, otra vez Esto se puede hacer Uf, justo a tiempo, ¿eh? Bien timeado Ahora vamos para acá ¡Uy, no! Ok, ya va ¿Qué regresa? ¡No! Ah Uf Ok, con esto apagamos la luz, ¿no? Ok Ok, y ya con esto podemos pasar al otro lado Sin ningún problema ¿Va? Vamos ¡Pap! ¡Ay! Ok Espero que ninguna letra se caiga o se mueva o se mueva No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no, no ¡Oh, my God! ¡Dios! Justo lo que digo y justo lo que pasa Dios mío Venga, vamos Vamos, vamos, ahora aquí, ya aquí ¡No! Vamos, es un vidrio Uf No se rompe ese sarténelo, ¿sí? ¡Ah! Ok, una escalera Para llegar a ningún lado Ok A ver si puedo romper esto ¡Ah! Por demasia, no, no lo voy a romper Ah, supongo que necesito la escalera Para ir más alto, ¿no? A ver, quédate ahí ¡No! No me da tiempo Creo que ya sé que así, a ver Hay que jalarla Y Empujarla Y subiéndonos rápido ¿O no? No, 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 no Hay que dejar que se vaya a hablar con el vuelo Así Ahí está Ahí está ¡Uy! Ahí estamos Muy bien ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no Muy bien ¡Ah! Ahí está Vamos por allá No, un gusano Adiós No quiero un gusano aquí cerca de mí ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Oh, my God! ¡Me morí! Vamos a ponerle aquí Un poco ¡No, no, 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 no Ok, ¿aquí qué hay? Supongo que no lo puedo mover Ni llegar hasta la punta ¿Quién sabe? Ok 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 Ok, es que no quiero pasar el gusano ¡Ah! ¡Ah! Ah, creo que tengo que ir allá por la luz Ok, ok Muy bien A ver, vamos por la luz, pues ¡Hop! Ahí está Se está quemando Muy bien Ahora solo vamos en 100 sentidos No podemos regresar ni nada Solo va a ir más lento Muy bien Ok 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 Aquí qué hay? Aquí hay luz, ¿no? Debería ¿No? No, no, creo que no No salte A lo mejor tenía que saltar para allá arriba Pero no sé No estoy seguro porque tampoco es como que saltemos mucho No estoy seguro No sé que no llegamos Pero aquí Para acá Y de aquí Para acá Ok Y de aquí Oh my god Oh my god No No, 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 no Salta, loco Rayos Así no es Oh my god Hay una caja que cae arriba A ver si A ver si podemos ir lento Para Cuando lleguemos Caiga Porque caiga demasiado lento Voy a llegar y todavía no va a caer Ay no Dios mío Rayos Pobre niño Lo estoy reventando Con la sierra Ok, creo que Bueno, vamos a hacer lo mismo Vamos lento Despacito No, 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 no No, no, no No, 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 no Ok, ahora están estas cosas Ayúdenme Muy bien Y de aquí abajo, ok Oh no Rayos Su carita Voy a tener que pisar desde Ah no Ahora aquí saltamos Uff Muy bien Recorreco, recorreco, recorreco Pucha, pucha, pucha Pucha el botón Ca, ca, ca Muy bien Ahora, ¿cómo subimos para allá loco? No creo llegar, ¿o sí? No, está muy alto Ok Ah, esto se balancea Ok, 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 ok Vamos para el otro lado Ahora para el otro lado Ahora corremos hacia allá En lo que está arriba ¡No! Me falló Flash Morí Muy bien Vamos, fuck Ahí está Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Ahora para el otro lado Vamos para el otro lado Ahora para el otro lado Y corremos Corre, 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 no Rayos ¿Por qué no llega el loco? Creo que estoy haciendo algo mal No sé, algo me está faltando A ver Vamos a hacerlo más tiempo, ¿no? A ver, vamos para aquí abajo Para acá Para un lado Para otro lado Para un lado Para el otro lado Para un lado Una masilla Ahora para el otro lado Ahora vamos para acá Ahora para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá ¡Oh! Ahí está, excelente Ahora aquí, ¿qué se hace? ¡Uy, no! Ok, a ver, vamos a rebujamos Ah, que son como... No sé Ok, son como columpios Bueno, como... Es que no sé cómo se llama ¿Cómo se le dice a eso? Que es como... Si jala uno, se jala el otro En sentido inverso Y así No me acuerdo ahora ¿Cómo se llama eso? Ahora, ¿aquí qué se hace? Ok Ah, ok, 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 ok Es como... Ah... Le piqué control por cualquier cosa Y se picó, ¿eh? Porque no lo iba a picar Lo piqué sin querer No me había dado cuenta ¿Esto qué? ¿Qué era? Ah, ah, ok, ok, ok Esto lo picamos hacia abajo ¡Corre! Antes de que nos aplasten Muy bien ¿Y ahora lo saltamos? Ahí está ¡Excelente! ¡Uy! ¿Qué pedo? Ok ¿Ahora esto qué es? Una cuerda Muy bien ¡Uy! 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 Y era para acá ¡Uy! Aquí es donde necesito la caja Necesito subir la caja ¿Y cómo la vamos a hacer? Muy fácil Vamos a ponerla en el elevador En ese pequeño elevador Que está por ahí Y Este ¡Ay, Dios mío! Aquí arriba Y Y Y este ¡Ay, qué mono! Se queda ahí colgado Entonces Y ponemos la caja arriba Y ¡Uy! Ok Ok Ahora el problema es este Esa Esa cosa Se mueve de lado Y no la puedo subir ¿Me vieron? Supongo que esto Lo puedo jalar, ¿no? ¿Para qué se mueve eso de lado? La verdad no tengo ni idea Ah, ok, 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 ok Creo que hay que Bajarlo Pero jalarlo para acá Ok Entonces esto Lo que va a hacer Lo que va a hacer Va a ser el contrapeso Del otro A ver ¡Oh! Este niño está fuerte Tiene que empujar una caja Y un Cosos así A ver A ver si ya se puede Yo creo que sí No, está bastante pesado Ya, excelente ¡Uf! Que se lo levanta Vamos, vamos, vamos Ahora Esa palanca Vamos para acá Ah, pero Pero hay que ir por el El botón Si es cierto Bueno, el de este Corre, 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 corre No, fallo mío Estoy todo tronco Vamos a ver Ahora le puchamos para allá Blicamos Ahí estamos Ahora Supongo que hay que Balanzarse, ¿no? De una vez lo piso hacer ¿Hasta dónde nos lleva, loco? Ok Balanzín, balanzín Balanzín, balanzín, balanzín Muy bien Ahora Estos botones Activan eso ¿Para qué se ocupan? No lo sé Oh, oh ¿Eso qué cuesta? Oh, my Ah Oh, my Me mató ¿En serio, loco? Muy bien Yo creo que Pasamos esto Pasamos esto y lo dejamos por aquí, ¿no? Ajá A mí la capte Lo hice al azar Oh, my God Ok ¿Qué rayos fue eso? No mames ¿Qué fue eso? Sacate a la concha Yo me voy Bueno, vamos a dejar por aquí el video No me quiero Hacer de la popo encima Porque no supe qué rayos era eso Caminaba por el techo Bien Extremadamente loco Así es que Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden darle Este, seguirme en Twitter En Arroba Yo soy MZGoldenCero También me pueden seguir en En Twitch Ahí les dejo abajo el canal Diario hago stream Casi diario En las noches O en las tardes-noches A partir de las 6 en Ahora México Este Y pues ya Si les gustó el video Danle like Y si no, pues Like Este Nos vemos hasta la próxima Chao Esos picos Pensé que eran Como Como voy a llamarlos